Dabnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, bloquearon de forma intermitente la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Alpulyeca, para exigir a los gobiernos federal y estatal recursos para la reconstrucción inmediata de sus viviendas, porque a nueve meses del terremoto, siguen viviendo a la intemperie. Unas 50 personas exigieron a las autoridades la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y del fideicomiso Unidos por Morelos, creado por el gobernador Graco Ramírez. En Guanajuato, el director del portal La Bandera Noticias, José Luis Gordillo, fue baleado por un grupo de hombres que viajaban en un yeta gris anoche en la calle Michoacán, reportó la Central de Emergencias del 911. El director de La Bandera Noticias fue amenazado de que sería rematado en el hospital donde recibiera atención médica, señala el reporte del 911. Inicialmente, fue internado en el Hospital General de Uriangato, pero fue cambiado de nosocomio por la amenaza que recibió. El caso fue atendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la cual difundió que logró un acuerdo entre las partes, pero esta versión fue desmentida por el periodista. Una persona murió y otra resultó herida luego de derrumbarse un árbol en la carretera Villa de Álvarez, Coquimatlán, tras una intensa lluvia en la entidad de Colima. Un fuerte viento y la lluvia provocaron la caída de varios árboles sobre la cinta asfáltica en la vialidad mencionada. Un árbol ocasionó daños a una camioneta que circulaba por la carretera y derivó en la muerte de uno de los pasajeros menor de edad, mientras que el chofer resultó herido. Un árbol ocasionó de des takeawayos para la cabezaiela. Un árbol ocasionó de USCQC, el referente de los agreseros menor de edad, lo finalmente encontrará la caída de los árboles ante el perno del rostro con la hora scherza de la insulina.